El ancla de Diana Blanco Cuando ellos se llevaron mis sueños, como exactos obreros de una alegre mudanza, olvidaron regresar por la tormenta de luces que relampagueaba como una serpentina de sedosa locura sobre el campo solo de mi carne. Y hasta es posible que no hayan visto mis raíces desnudas bajo un cielo áspero de azul que no era mío. Pero no solo olvidaron las luces y las raíces, dejaron también mi silencio de catedral estremecida, mi respiración de caldera en la niebla. Entonces, como agua de mar desbordada de sal y viento, hundí en el fondo lejano de mi cuerpo el ancla final de un amor intenso. Allí, la arena imperturbable del tiempo arrastró su nombre en mi desvelo. Entonces, ellos me dejaron el ancla, como perfectos obreros de una alegre mudanza, y se llevaron los sueños. Se llevaron todo o nada.